Este lunes 6 hubo un incidente simplemente mochornoso en el Congreso de la República. La Comisión de Defensa que preside Jorge del Castillo había citado al Ministro del Interior Carlos Morán y al equipo de policías que habían participado en el operativo de captura de Alan García Pérez y que terminó con su suicidio. Eran policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, la DiviAC. Y el problema es que trataron a los policías que lo único que estaban haciendo es cumplir órdenes de un juez y seguir protocolos previamente establecidos y cumpliendo con su trabajo casi como si fueran delincuentes o sospechosos de algo. Es decir, ¿de qué se trata esta investigación? ¿De determinar si fue culpa de los policías que Alan García se suicidara? Pero si la decisión supuestamente, según la versión de los propios sapristas, Alan García la había tomado pero semanas atrás. Incluso había dejado una carta de suicidio. Semanas atrás. O sea, ¿de qué es de lo que están hablando? ¿De que las cosas pudieron ser diferentes? O sea, ¿puede un policía esperar que un expresidente de la República los ve a esperar con una pistola en la mano? ¿Qué tenían que hacer? ¿Agarrarse a balazos con Alan García? ¿Eso es lo que querían? ¿Que lo agarren del cuello y lo arrastren por el piso? Imagínense el escándalo que hubiera sido eso. ¿Que lo saquen enmarrocado, así arrastrado por los pasillos de su casa hasta la calle? O sea, más bien exageraron las precauciones y los buenos modales los policías que intervinieron en esa operación. Pero lo que más sorprende es el comportamiento del congresista del castillo cuando le dice a uno de los oficiales si tenía chaleco y el policía se cansa, pues, porque ¿cómo no se va a cansar a uno de que lo estén objetando en las cosas más elementales si se sacó la casaca y le quería mostrar cómo sí tenía un chaleco antibalas que no se ve? Porque son modernos, pues, estos chalecos antibalas están pegados al cuerpo. Están hechos para eso, para que el delincuente o la persona a la que pueda enfrentar y que pueda disparar no sepa que está protegido. Entonces no tenía lógica la pregunta. Era una agresión poner en duda hasta eso. Entonces, por supuesto que el policía reacciona y no reacciona de una manera incorrecta, pero que se ofende desde el castillo se para. Me ha ofendido. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Además, es un miembro del Congreso de la República del Perú. No entiendo cómo no se ubican hasta ahora. Tienen 90% de desaprobación. El Perú no los quiere, el Perú no los respeta. Ustedes están ahí con la vida prestada. Porque si en el Perú hoy tuviéramos otra legislación sobre partidos políticos y sobre régimen electoral, hace rato que ustedes no estarían ahí. Porque ustedes en este momento no representan al Perú y tienen que entenderlo de una vez por todas. No tienen autoridad moral para pedirle cuentas a nadie. ¿Es lamentable? Sí, es lamentable que esa sea la situación de una de las instituciones que debería ser la más importante del país. La gran representación de los peruanos. Pero lamentablemente así estamos, por lo menos, por ahora.